Ya quedan menos días de feria, pero sin embargo la plaza multifuncional sigue estando llena de gente. Hoy hemos salido a la calle a preguntar si consideran que el recinto ferial está adaptado para todos los públicos, ya sea pues familias con carritos de bebé, personas en silla de ruedas o cualquier persona que tenga problemas de movilidad. Estas son las respuestas. Hombre, si no hay comodidades para los minos válidos y eso, pues no. Pero si lo ponen, pues sí, porque eso se puede poner una rampa de madera o lo que sea. Yo creo que la plaza de la cultura está, perdona, la cultura no, la de multifuncional está adaptada, los pasos de peatones tienen el acceso y yo creo que sí, que todo el mundo puede participar en la feria. Ay, perdóname, es que todavía no he ido a la feria aquí, no lo sé. Yo creo que sí, por lo que he podido ver, sí, además es un sitio amplio, está muy bien, es peatonal. Esperamos verla esta noche, o sea que no, no lo hemos visto. Pues sí, claro que está para todos los públicos, que si no, es que no tiene por qué divertirse los niños, es que las personas mayores no tienen derecho a divertirse también o no. O sea que yo sí, yo lo veo perfectamente adaptada y que se puedan divertir todos. No, que se han visto varios carritos de ruedas, bastante gente mayor y muchos bebés también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!